Bueno, es un compromiso de todos. La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia y todos tenemos responsabilidad en ello. Por eso hoy estoy haciendo una invitación a todos los ciudadanos a que nos propongamos tener más limpia nuestra ciudad. Durango es una ciudad que, en comparación a otras de su misma magnitud, es una ciudad limpia. Sin embargo, podemos hacer mucho más. Bueno, nosotros del municipio estamos haciendo un esfuerzo. En el PIL están trabajando 150 obradores, 150 obradores que salieron de la mancha urbana. Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo. Sin embargo, falta que todas las autoridades, hablo de las autoridades ambientales, también hagan su esfuerzo. También hagan lo necesario por estar dialogando, platicando y aplicando la reglamentación para que las ladrilleras puedan salir de la ciudad. Yo les estoy invitando a que firmemos un convenio donde podamos certificar aquellas ladrilleras que no contaminan, las que están fuera de la mancha de la ciudad, y que ellos tengan preferencia en la adquisición de ladrillo por parte de los tres niveles de gobierno, de parte de las dependencias gubernamentales. Ahorita lo estaba comentando con ellos y creo que podremos iniciar una nueva ruta de trabajo ahora también con las ladrilleras, reconociendo que es un aspecto esencial porque de ahí viven miles de familias de la ciudad. Estamos hablando de empleos, estamos hablando de trabajo y de modos viventes y de sustento de jóvenes, de niños, de familias completas. Entonces tenemos que abordar este tema de una manera muy responsable y buscando el bien común, el bien general, para que podamos también ver cómo a estas familias les podemos apoyar. Yo estoy seguro que tendremos algún avance en este problema para la ciudad, contando con la participación de todos, con el compromiso de todos. Hablo de las autoridades ambientales, de los otros dos órdenes de gobierno y de la ciudadanía en general.